Música 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 ¿Se fue el audio o que? No, no te crees No, no te crees Ah, pues se que se dio el audio Música Un lugar menos frenético Menos energético Menos suicida Música Todo lo es Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey Alexis! ¿Escuchas? No sé que no ¡Gri chale al cuarto! ¡No! Juan grita ahorita Suministros médicos El equipo enemigo está rastreando su ubicación Que chistosos Te están cazando Ya vi quién es, de dónde viene Abatido Por aquel lado No se murió, ya no me han revivido No me ha contado la kill Se cayó, es que estaba en un techo ¿Dónde están? Ahora sí me lo confirmó Ahora sí se murió Ahí ven de marqué, mira Enemigos en la zona Matándole el contrato Están perdiendo terreno Tienen que parar por aquí No se murió No se murió No se murió Se me hace que no nos oye ¿Qué es eso que está ahí? Nada Es humo de una chimenea No, algo ahí Ah, si nos oye No, pero es algo rojo Sí, es humo Dice, está como que algo tirado ¿Es humo? Sí, está saliendo humo de una chimenea Parece como que está tirado Vamos a cazarlos Ya van corriendo por la parte de atrás Hasta atrás de todo esto Ya van corriendo por allá Esos 7500 los quisiera tener aquí ¡M50! ¡Vaya! Tengo UAV Yo los Vicky corrieron por aquel lado ¿Qué es Alexis? UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Ahora nosotros los vamos a cazar a ellos ¿Nos la aventamos o no? Ahí está uno, es uno Ahí está uno Sí, está en el segundo piso ¡Préganse cohetes abusados! ¡Préganse cohetes! Aquí no hay nadie arriba ¡En el siguiente edificio! Se aventó, saltó Me llovieron balas por todos lados ¡Viene por atrás! ¡Fuera! ¡Me estoy poniendo escaleco! Está muerto, está muerto ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! ¡Tiro dinero! ¡Me faltan 1100 ¡Aquí ya está de que éste se pelee por la caja! ¡Vamos! 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 ¡Tengo yo ahí tiro! ¡Todo aquí la caja! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando barrido del radar! ¡Objetivo marcado! ¡Envíenlo! ¡Aquí Strikers 3 recibido! ¡Ataque en camino! ¡Fuck! ¡Come out! ¡No hubo impactos en ese ataque! Está conmigo el perrillo ¡Objetivo vacío! ¡Todo ya queda uno! ¡Todo ya queda uno usado allá abajo! ¡Todo ya un auto! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Enemigos! ¡En la zona! ¡A la vista! ¡Egen ¡Objetivo mainsiro! Otro más, otro más Ven en el caja! ¡Vámonos! Da la zona! ¡Segura! ¡Va termita! ¡Mамches! Se escuchó como que tiraron algo, ¿no? T contrato T Chernil a termita Está bien lejos, sigue el carro Yo no tengo balas Necesitamos un conductor De cuál cupas, de cuál cupas De rifle, o acá hay, acá hay Ahí está, ahí agarre No mames Pero ustedes tranquilos, yo no olvídate, márquenme la zona Miren, vamos a ir caminando Te bajaron hasta aquí ya Si, porque se amanean muchos cámaros Están todos los bajamos Yo no tengo franco, lo dejé No uso franco, tenera No, pero dejé, dejé el franco Agarralas tú Alguien nos arriba, es difícil para mí, es para nadie Alguien arriba Aquí hay gente Está abajo, está abajo conmigo No mames Alguien, nunca le has dado al taso No mames Alguien, segundo piso Alguien, ahí en el mismo Pero ya, Ghosts, no lo miré Está el dinero, está el dinero Muy dinero A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Lo enviaremos a casa Se llevó todo el dinero, el vato No, 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 están muertos ahí todos, pero no hay dinero Seguimos a esperar De acá venían unos güeyes ahorita No se pudo No se pudo Esto es el Mulan. Sobrevive y podrás redesplir. Una verdadera pelea aquí. Eres el siguiente viejo. ¡Papárate! Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu culpa. Sigues tú, soldado. Ahora, acaba con esto. ¡Papárate! ¡Suscríbete al trasero! ¡Mira el revestir! ¡Suscríbete al trasero! ¡Suscríbete al trasero!